Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero traer un invento casero más para todos ustedes. Veamos. Aquí tengo un foco con una bobina, un led y una punta. Me dirán para qué sirve. Pues bien. Esto nos va a servir para saber con exactitud cuál es la fase y el neutro en un sistema eléctrico. En el caso de la alterna de la casa, ¿verdad? Yo aquí tengo un toma corriente, veamos. En este momento está energizado, veamos. Aquí está apagado, aquí está encendido. Muy bien. Antes que nada vamos a hacer la prueba con una herramienta profesional. O sea, estas que podemos encontrar en las ventas de repuestos, veamos. Vamos a saber cuál es la línea y cuál es el neutro con esta herramienta. Espero que se logre ver ahí, veamos. Ahí está iluminando el neón. Si comparamos la otra entrada de la conexión de donde va el toma corriente, veamos. Aquí no enciende. Pero si movemos la punta a la fase, ahí sí. Y como podemos ver, pues la fase está conectada en este momento en el terminal más delgadito que sería este. Este más amplio es el neutro, por lo tanto aquí no vamos a tener brillo. Solo vamos a tener brillo en el más delgado. Veamos. Espero que se logre ver ahí. Ahí está el neón. Se ve poco el brillo porque esta herramienta dice que soporta hasta 500 voltios de alterna. Por lo tanto, pues también su resistencia viene limitada para los voltajes bajos. Porque hay algunas que abrían un poco más, pero también es porque la resistencia que traen es más baja, por decirlo así, y soporta menos. Pero bien, hoy vamos a comprobar con nuestra herramienta casera. Veamos nuestro foco. Lo vamos a conectar primero en la clavija amplia. Veamos, aquí no hace nada. Pero si lo conectamos en la fase, veamos. Ahí se enciende el LED, veamos. Después de un momento, este se apaga. Ahí podemos ver. Probamos nuevamente. En la que no es correcto o neutro, veamos, no enciende. Pero si lo pasamos a la línea, sí enciende, veamos. Aquí lo pueden ver de una forma más clara. No hay ningún cable de otro tipo de alimentación, veamos. Aquí es línea. Aquí es neutro. Línea. Y neutro. Veamos. Bien. Me dirán cómo está hecha esta herramienta. Pues la verdad es que es muy sencilla. Para los que quieran saber cómo se ha hecho, les voy a dibujar un diagrama. Aquí he usado una punta de un tester, ya en desuso, veamos. Aquí está conectado. Y podemos ver que si quitamos la tapadera, vamos a poder visualizar los componentes que hay dentro. Veamos, aquí ya se abrió. Ahí tenemos una batería de 3.5 voltios, un transistor MOSFET, una resistencia de 10K, que va conectada directamente, pues, a la entrada de alterna, que sería para que le encienda. Pero la resistencia de 10K también conecta a lo que es la compuerta del transistor MOSFET. Muy bien, para que puedan hacer este probador y puedan tener una herramienta casera de fácil elaboración con materiales reciclados, les voy a hacer el esquema. Permítanme, voy a poner la cámara cerca de donde vamos a dibujar el diagrama. Muy bien, por aquí tenemos esta hoja. Y lo primero que voy a dibujar va a ser el MOSFET. Ahí la disculpa si no queda muy bien, pero yo sé que ustedes entienden cómo es que es un transistor MOSFET. Por lo tanto, no hay tanto por dónde perderlo. También voy a dibujar por aquí una batería. Voy a dibujar aquí la batería. Por aquí va a tener su negativo y aquí va a tener su positivo. 3.5 voltios. Negativo va a conectar directamente a lo que sería la entrada de nuestro MOSFET. Veamos, a la entrada del MOSFET, el negativo. Vamos a hacer una conexión aquí y lo conectamos. Luego, el positivo de la batería va a ir conectado directamente al positivo de nuestro LED. Vamos a dibujar por aquí el LED. Este sería el negativo y por aquí el positivo. Traemos el positivo desde por aquí. Conectamos a la batería. Y ahora lo conectamos al LED. No lleva ninguna resistencia. Muy bien. Aquí pueden ver que va una bobina. Esta bobina no es más que un espiral enrollado. Pero para que no se salga del foco, yo lo he tratado de acoplar de esta manera y así queda más fijo. Este es para poder tomarla de este modo y que nuestra bobina funcione como una tierra a través de una energía estática de nuestro cuerpo. Eso va a hacer que nuestra compuerta del MOSFET cierre ciclo para poder encender el LED. ¿Ok? Vamos a poner por aquí la bobina que va a venir desde el negativo del LED. Lo vamos a poner por aquí. Vamos a hacer aquí la conexión. Las vueltas de la bobina no importan. Pueden ser 5, 6, 7 vueltas. No hay problema. Veamos. Aquí lo tenemos. Ahora bien. Para la salida de la compuerta del MOSFET. Aquí hemos conectado una resistencia. Esta resistencia es de 10K. Puede ser de medio Watt. Funciona de manera correcta con esas capacidades. Ahora por aquí vamos a dibujar la puntita. Pues la que va a tocar directamente la entrada de voltaje. O la línea en este caso. ¿Verdad? Aquí podemos ver la conexión con puertas del MOSFET. Va directamente hacia este tipo de punta de prueba. En serie con la resistencia de 10K. Que conecta a lo que sería en este caso la compuerta. Este otro conector sería el drenador. Y este el surtidor. Veamos. En otros términos pues sería pin 1, pin 2, pin 3. Veamos. Así es como está conectado este circuito. Y la bobina va a servir para que encienda nuestro proyecto. De lo contrario no va a funcionar. Yo sé que me falta ahí el número del MOSFET. Pues el número del MOSFET es un K. Lo vamos a dibujar por aquí. K 2611. Ese es el número de MOSFET que estoy utilizando. Por si me preguntan si se puede usar otro tipo de MOSFET. Les diré que no. Porque hay unos MOSFET que cuando uno hace una prueba se quedan encendidos. Pero en el caso de este MOSFET en particular. Este se apaga. No queda encendido como en el caso de otros. También el otro que les puede servir para este proyecto es el siguiente. Por aquí se los voy a escribir. Sería el 2SK. Por aquí tengo un dato que estuve haciendo unas pruebas. Sería el 2SK 2765. Este sería el otro tipo de MOSFET que les pudiera funcionar. Pero en especial yo he usado el K 2611. Una forma de saber si el MOSFET que van a utilizar es el adecuado. Es que al momento de comprobar su compuerta con el tester. Una vez que se activa la compuerta en modo diodo. Pues al tener conectado las puntas negativas y positivas del tester. Pasado unos 2 segundos. El MOSFET vuelve a su estado de infinito. Cuando nosotros le activamos la compuerta. Este se mantiene conduciendo entre drenador y surtidor. Pero después de 3 segundos este se bloquea. Ya no conduce y ahí es donde el LED pues se apaga. Porque el LED depende del negativo que le ingresa a través del pin surtidor. Y que al cerrar con compuerta pues internamente el MOSFET conduce entre pin 2 y pin 3 para poder alimentar el LED. Así que bien importante verdad todos estos componentes para que tengan éxito y pueda salirle bien. Si les ha gustado el video no olviden dejar un buen like. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!